Primera Agroferia Cultural en Canómaras, 4 al 6 de noviembre, desde las 10 de la mañana. Estacionamiento de All at 66 Mall. Una presentación de la Administración Municipal de Canómaras y su alcalde honorable José Chevo Soto. Mercado Agrícola, conferencias, exhibiciones, artesanos, maquería portátil. Plantas ornamentales, animales de la finca, son de tambora, andi montañés. Sabrosos del merengue Héctor Tricoche, mi concurso metrobadores pico a pico. Primera Agroferia Cultural en Canómaras, 4 al 6 de noviembre. Produce Alfonso Sarabria, eventos que son un éxito. Te invitan Pepsi, Triple S y Liberty. Auspician. Auspician.